Ya estoy aquí nuevamente, vengo con un estilo diferente Ven pa' que nadie te lo cuente, que ahora esto se va a poner caliente Ya estoy aquí nuevamente, vengo con un estilo diferente Ven pa' que nadie te lo cuente, que ahora esto se va a poner caliente Ya estoy aquí nuevamente, vengo con un estilo diferente Oye, que tiene yoruba, que la gente no se relaja Tiene una cosita que sube, tiene una cosita que baja Que tiene yoruba, que la gente no se deja Tiene una cosita que sube, tiene una cosita que baja Pero que tú eres una cafetera, tú calientas pero no duelas, oye ay pero tú eres una cafetera, ay tú calientas pero no duelas, oye pero mamita, tú eres una cafetera, ay tú calientas pero no duelas, oye pero mamita, tú eres una cafetera, ay tú calientas pero no duelas, Tú eres una cafetera Y tú nadie en cafetera no fuera Ay, 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 mi santo Escucha bien Para que me pongas Y por hoy voy a Y por hoy voy a Y por hoy voy a Y bocheche Y por hoy voy a Y por hoy voy a Y por hoy voy a Y bocheche Fumila al lado y canana al lado Y fa al lado Y fa Ah, 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 si acorde Andando, bajando Y por hoy voy a ir boche Iré, 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 iré Y por hoy voy a ir boche Ya me hables de nuevo, mira los caminos tuve Y por hoy voy a ir boche Y salto donde quieran que estén Y por hoy voy a ir boche